Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? 12 de la mañana, hoy es lunes 20 de septiembre Y lo voy a decir, que justo mañana es el día de la primavera Tenemos mucho para festejar, me parece Tenemos que festejar un nuevo gabinete, que festejar que no hay internas Que festejar que ya todo mejora, cambia el gabinete y ya todo mejora Así que tenemos festejo del día de la primavera y festejo de que se relanza la Argentina Por supuesto, hola Bonelli, ¿cómo le va? Buen día Parece que hoy nos subimos un poco al DeLorean de Martin McFly Y viajamos un poco al pasado también, ¿no? Qué locura Viernes a la noche, viernes bien, tarde Como era previsible, como corresponde también a este gobierno Todo tarde, todo como para generar la expectativa hasta último momento Y cuando yo vi los nombres pensé exactamente eso, eso Dije, estamos volviendo, ¿cuánto? 15 años atrás, 10 años atrás Leía la lista, había nombres que me sonaban de algún lado, como el de Aníbal Fernández Yo dije, ¿vos sabés que este tiempo lo conozco de algún lado, que este tiempo lo tengo? Para mí que estuvo ya en algún, no me acordaba en dónde Pero sabía que había estado en algún lado Domínguez Dije, Domínguez, me suena también, ¿de dónde? Había un Manzur, no había estado en el gobierno Pero también, dije, este no está dando vuelta hace rato De hecho, uno de los nombres que os había mencionado Era otro que me sonaba, no sé de dónde, pero me sonaba Que era Capitanich, después no quedó Pero me sonaba también Son nombres que eran bastante conocidos Después me puse a leer un poco y me acordé Donde, claro, dije Son funcionarios que ya estuvieron antes, ¿no? Y grabó, qué loco Nunca se me hubiera ocurrido que quisieran volver a cero Prácticamente como gran estrategia de relanzamiento De un gobierno que evidentemente se le fueron las riendas para todos lados Y ahora está buscando desesperadamente qué hacer Y lo mejor que se le ocurre es volver, en algunos casos, 15 años atrás Es realmente sorprendente, realmente llamativo No sé realmente cuáles serán las consecuencias de esto No sé, consecuencias me refiero a los resultados que el gobierno espera tener Que yo sinceramente, ojalá que sí Porque en eso se nos va la realidad a todos, ¿no? De lo que pase con esto, de lo que pase con el gobierno, se nos va todo Pero uno ve que está todo tan roto, tan podrido, tan quebrado Que no sé realmente cuál puede ser la estrategia positiva en este sentido Y cuál puede ser la solución que se le puede encontrar a este momento malísimo Realmente de la Argentina en todo sentido Con medidas raras, con medidas llamativas, ¿no? Finalmente Alberto Fernández terminó un poco cediendo a los pedidos de Cristina Fernández de Kirchner Un poco, esto es bueno Bueno, bastante Si tenemos en cuenta que, bueno Cafiero era una de las cabezas que eran pedidas Cafiero al freezer Sí, lo mandaron a relaciones exteriores El que pagó el pato quizás sin comerla ni beberla, como se dice Fue quien estaba en ese puesto, ¿no? Felipe Solá Una vergüenza lo que hicieron con Solá Un funcionario que está realmente, nadie sabía Entendía muy bien qué hacía Solá en ese lugar Pero realmente lo que hicieron con Solá fue una locura Solá estaba en una... estaba yendo, ni siquiera estaba ahí Estaba yendo a una reunión importante, regional En México, si no me equivoco Estaba llegando y recibió el contacto de Cafiero Volvete, volvete Volvete, no le dijo, pero le dijo Sabés que no vas a seguir vos en tu cargo Y porque hay cambios Y ese lugar ahora lo voy a ocupar yo No lo voy a ocupar mal Y si no lo voy a ocupar, renuncio No había llegado a México todavía No había arrancado la cumbre a la que estaba yendo No participó Argentina terminó participando con un funcionario de tercer orden Fue realmente insólito Realmente muy desprolijo Bueno, son las cosas que te terminan marcando estas situaciones Todas las grietas que se terminan abriendo Y que se van a seguir abriendo en Tucumán, por ejemplo No hay un escándalo por él Porque Manzur no quiere que asuma su viceministro O su vicegobernador cuando le corresponde Por ley le corresponde, es así Es el mando de sucesión No hay otra situación Él no se lleva bien con su vice Y bueno, mala suerte, ¿qué va a ser? Es lo que tocó, es el tipo que te pusieron O que elegiste, calculo yo, para conformar la fórmula Ahora no te llevas bien Es lo que te toca Pero más frentes que se van abriendo Después lo vamos a estar hablando en las claves Pero más frentes que se van abriendo Que siguen abiertos Y que no se van a cerrar Realmente no se van a cerrar Todo muy apurado Muy tirado a los pelos Y como decís vos Donde Cristina logró mostrar Cuál es el verdadero poder Que hay, que es el de ella Y el de Máximo, por supuesto Y en qué lugar queda Fernández, ¿no? Claro, decíamos de Cafiero Que fue trasladado a Relaciones Exteriores y Culto Juan Ross va a ser el nuevo Comunicación y Prensa El nuevo vocero Después de la carta de Cristina Diciendo que Biondi era un vocero sin voz Después de que Biondi quedara tan bien parado, ¿no? Claro, así que Biondi Una persona que era de extrema confianza de Alberto Fue reemplazado por Juan Ross Y a esto se suman otros voceros Que van a ser, digo voceros Porque desde su personalidad política y su peso Como Aníbal Fernández, por ejemplo Va a ser otro vocero del gobierno Sin ser vocero, precisamente Yo creo que va a ser Está bien que le dieron seguridad Donde tiene temas particulares Pero Aníbal venía siendo medio vocero desde afuera también Él estuvo en Justicia y Derechos Humanos Si mal no recuerdo, uno de sus últimos cargos Sí, uno de sus sitios Ocupó varios cargos Uno de los últimos fue ese Pero siempre fue un vocero Pues decía, él estaba en seguridad Que tal vez no es lo mismo, no sé Que si le hubieran dado interior Donde Dichosada Paso Hacía Guado de Pedro Que fue el primero en renunciar Y sigue Claro, sigue, por eso Sigue Y Aníbal va a ser el vocero Claramente Aníbal va a ser O por lo menos uno de los voceros Yo no conozco la relación de Aníbal Con el nuevo vocero presidencial Sí, sé que el vocero presidencial El nuevo, no Biondi Juan Ross Tiene gran relación con Alberto Porque fue vocero de Alberto En gestiones anteriores Cuando Alberto era parte del gobierno De Cristina Fernández y Néstor Pero seguramente Va a tener que lidiar en ese sentido Con Aníbal Que es un tipo que habla Y habla y habla Y no lo podés callar Y es un tipo que va a ser una suerte De Bernie, ¿viste? Que también va a... Ah, que estaba contento Bernie Por la designación de Aníbal Sí, pero claro Si Bernie Bernie este Le pegó a... A Frederick Sí A Frederick Pero constantemente Y durante el último año y medio Fue Pero tremendo Yo voy a decir Barbaridades de cualquier tipo Es increíble Yo creo que Con Aníbal No se va a animar A una cosa así Porque además Tiene, me parece Personalidades parecidas Tienen un estilo Tienen una afinidad Si querés Tienen, digamos Alguna afinidad Sí, sí Yo creo que sí Y ya que nombraste A un funcionario De la provincia de Buenos Aires Matías También decir que Kicillof Hizo también sus cambios Dentro de su gabinete También Sumando Dos intendentes Por ejemplo Claro, sí Que son los que pedía Cristina Cristina, o sea Talló en el gobierno nacional Y talló por supuesto También en el gobierno De la provincia Todos eran cambios Que Que la vicepresidenta Quería Quería imponer Porque según ella Esa era una buena forma De Relanzar el gobierno Y de Llegar a noviembre Cuando son las elecciones Mucho mejor plantados Y de esa forma Revertir La elección Muy mala Que hicieron En las PASO Pero Habrá que ver Se está pensando demasiado En lo electoralista No se está pensando nada Me parece En lo que tiene que ver Con el resto Que es La gestión Que en todo caso Sería la mejor forma De ganar una elección También Hoy se está pensando Demasiado Me parece En noviembre Insisto Yo por lo menos No entiendo Cuál sería El beneficio En votos Vamos específicamente A lo que es votos Por ejemplo Yo creo que Querían más Apuntar a la provincia De Buenos Aires Es el lugar Que es donde perdieron Donde perdieron Y es donde Donde hay mayor Caudal de votos Claro Entonces sumar intendentes Con mayor trabajo Territorial Quizás es lo que buscan De alguna manera Para llegar Igual también Hay que recorrer Todo el país ¿No? A ver cómo están las provincias Sí porque la derrota Fue en todo el país En todo el país Pero no es lo mismo Perder en algunos lugares Que perder En capital En provincia De Buenos Aires Que es donde está El mayor caudal de votos Del país Entonces sumando A Insaurralde Sumando a Nardini Dos intendentes De peso En el conurbano Quizás puedan llegar A conseguir ese trabajo Territorial Como dicen Para lograr más votos Otra fue Álvarez Cristina Álvarez Que ya estuvo Que ya estuvo De ¿Cómo? Álvarez Rodríguez Ahí está Muchas gracias Álvarez Rodríguez Álvarez Rodríguez Una funcionaria Que ya estuvo En el gabinete De la provincia De Buenos Aires Que conoce Cómo es el trabajo En la provincia Y bueno Buscarán Quizás Esta fue otra De los pedidos De Cristina Fue precisamente El hijo Quien Claro Que le pidió Entre otras cosas A Kicillof Este tipo De cambios ¿No? Claro Son medidas Que tienen que ver Explícitamente Con la idea Que tiene Cristina Fernández Máximo Por supuesto De cómo Lograr ganar La elección Por eso te digo Que la gestión No sé En qué va a terminar Si sé Que de cara A noviembre Lo que quieren Es ganar La elección Y a eso A eso se apunta No sé Qué es lo que Se puede ganar Lo que se está Haciendo con esto Claramente Es decir A A una Mayor Este Cristinización O tener un mayor Este Olor Al kirchnerismo No lo sé Sinceramente no sé Esa es la estrategia Con la que pretenden Ganar Habrá que ver Después cuál es El resultado Porque la situación De la gente No creo que cambie Mucho Más allá De algunas medidas Que se iban a anunciar La semana pasada Y que como dijimos acá Estaban listas Ya para ser anunciadas Pero Como pasaron a revisión Las medidas Bueno Se van a Anunciar entre mañana Y el miércoles Aproximadamente Pero con revisiones Con algunas cuestiones De las que Economía No está tan convencido Después vamos a también Hablar de eso Porque Significan plata Y lo que el gobierno Del estado Hoy no tiene Es plata Así que habrá que ver De dónde terminan Sacando eso Cuál es el peso Que termina teniendo En inflación Muy 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 jodido El panorama Que se viene 10 y 14 de la mañana Matías Vamos a un pichos Dale Cuando tu familia Depende de tu negocio Para vos es esencial En Mercado Libre Y Mercado Pago Te ayudamos a seguir Trabajando De la manera Más segura Para todos Mercado Libre Codo a codo Hasta que llegue Lo mejor Somos PAE Líder global De energía Ofrecemos productos Y servicios A la industria Y estaciones de servicio Nuestra producción De petróleo y gas Abastece al mercado Local y al de exportación Producimos combustibles De máxima calidad En la refinería Más moderna De Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía Para la industria Con Movistar Prepago La primavera La disfrutás Mucho más Con tu primera recarga De 150 pesos Tenés mil pesos De crédito Más 4 gigas Para navegar Como quieras Y redes sociales Todo gratis Por 30 días Pedí tu chip Promoción válida Desde el 1 de 9 Al 30 del 9 Del 2021 Más información En www.movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Tigre Tigre es todo Tigre es todo para mí Es el lugar que a mí Me permitió crecer Acá yo estudio Trabajo Entreno Acá me siento tranquila Hacen horas para nosotros Para todos los jóvenes Tigre siento que es un lugar deseado Donde todos queremos estar El que elijo para estar todos los días Es mi vida Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida En Tigre Trabajamos para que nuestros vecinos Disfruten su vida Tigre Municipio Intendente Julio Zamora Veo, veo Una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos? ¿Qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar El 28, 29 y 30 de octubre Conocé el distrito del que todos hablan Vení a disfrutar Expo Escobar Más de 200 stands Desarrollo inmobiliario Industria de conocimiento Innovación sostenible Sector productivo, industrial y comercial Industria cultural Patio gastronómico Y shows Argentina dialoga en Escobar Todo en un solo lugar Expo Escobar Kilómetro 58 Ruta 9 Ramal Escobar En el Centro de Capacitación Profesional de FPT En el predio de Fadeac Escobar Municipio Ariel Sojarchuk Intendente En Profertil Amamos ser de la tierra del alimento Y como la superficie cultivable de nuestro planeta Es siempre la misma Se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea Con los nutrientes necesarios Profertil Vida Para nuestra tierra Para promover una Argentina con más y mejor industria El grupo Techint Creó Propymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes El compromiso de Techint Con su cadena de valor En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino CAV 0810-999-6800 De lunes a domingo De 6 a 22 horas Podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos Municipio de Esteban Echeverría Elegimos estar Chevrolet Cruze Chevrolet Cruze Un auto inspirado en una generación única Que nació en el mundo analógico Y creció en el digital Son personas que cuando escuchan Saben de qué se trata Y que para conectarse a internet Solo tienen que subirse a su Chevrolet Chevrolet Cruze Encontrá lo mejor de dos mundos Encontrá nuevos caminos Venite a la provincia donde las cosas se hacen cada 4x3 Porque vas a tener 4x3 en alojamiento Vas a poder disfrutar paisajes, cielo, cultura y nuestros sabores Promo San Juan Turismo Responsable SanJuan.Tour.ar La tecnología evoluciona Y vos avanzás con ella Por eso creamos el Plan Canje Samsung Donde el producto Samsung que dejás Trae algo nuevo Ingresá en samsung.com.ar Barra microsite Barra gps-medio online Y enterate más Para más información ingresar en www.samsung.com.ar Barra ofra barra plan y medio canje Ventila los ambientes de manera cruzada Distribuida y permanente Hacelo en tu casa y en el trabajo Así evitas el contagio y la circulación del virus Por orientación y consultas Comunicate al 148 las 24 horas O al 147 todos los días de 8 a 20 horas Y por emergencias al 107 las 24 horas Por favor, seguí cuidándote San Martín, Estado presente A auspicia Molinos, Río de la Plata Si se trata de armar un equipo En 3 de febrero tenemos uno De 345 mil vecinos Sí, somos un montón Y todos tenemos algo en común Siempre vamos para adelante Soy Diego Valenzuela Intendente Y estoy orgulloso de ser parte De este equipo Municipalidad de 3 de febrero Separar lo imprescindible de lo importante Lo indispensable de lo necesario Para entender la realidad en su real dimensión Con esa premisa Matías Bonelli y su equipo Te explican las claves de la mañana En Ecomedios AM1020 Presenta DAW Líder global en ciencia de los materiales Y presente en Argentina Desde hace más de 60 años Con soluciones innovadoras y sustentables Para empaques, infraestructura Y cuidado personal Hoy en día es 19 Y vamos a las claves Que tiene que ver por supuesto Con las grietas ¿Cuánto hace que venimos hablando de grietas? Ya no hablo de la grieta Que hay entre gobierno y oposición Desde hace ya bastante tiempo Sino de la grieta interna La grieta que hay en el gobierno Y que la venimos marcando Prácticamente desde el inicio De esta gestión Se sabe que la relación Entre Cristina Fernández Y Alberto Fernández La vicepresidenta Y el vicepresidente Nunca fue buena Nunca fue el ideal Pero hubo una suerte De matrimonio Por conveniencia Y lo que terminó pasando El otro día Era cantado Era obvio Y más Cuando los resultados No estaban siendo Los esperados No estaban siendo Los que tenían previsto Por lo menos Desde el ala albertista Del gobierno Nadie esperaba Una derrota Como la que sufrieron El domingo En las PASO Ni nadie esperaba Ganar De la forma Que lo hicieron Como en ese caso Me refiero A la oposición El resultado Fue muy diferente A lo que todo el mundo Pensaba Y no hicieron más Que apurar Todos los cambios Que se suponía O que se sabía Que iban a Que iban a ocurrir Pero al mismo tiempo Empezó a mostrar O a generar También Otras grietas Por ejemplo La que hablábamos Hace un rato La de Tucumán Donde Mansur El actual gobernador Va a Formar parte Del gobierno Nacional Como jefe Del gabinete Pero por supuesto Va a tener que dejar Su función Y en ese caso Lo que debería ocurrir Por una cuestión de ley Porque así es la ley Y es lo que marca Que es la Quien va a ocupar Ese lugar En ese caso Va a ser su vicegobernador No le gusta No lo quiere No tiene buena relación Y entonces Ahora lo que está tratando De ver el gobierno Es que le ofrece Y ya le ofrecieron Varios puestos Como para lograr Sacarlo de ahí Y poner a una persona Más afín Al gobierno Lo mismo ocurre Con el ala económica Un sector Muy Pero muy Pero muy Delicado Y que Sin dudas Hoy es uno De los grandes motivos Por lo que el gobierno No logró Tener mejores resultados En las PASO En este sentido Allí claramente Hay una grieta El ministro de economía Martín Guzmán Y el ministro De desarrollo productivo Matías Culfas No son hoy Ni nunca fueron Muy queridos Por todo el ala Kirchnerista Y lo que llama la atención Es que hayan aguantado Que hayan hoy Todavía Mantenido Sus posiciones ¿Hasta cuándo Va a ocurrir esto? Algunos dicen Que hasta noviembre Otros dicen Que menos Sobre todo En el caso de Culfas Que insisto No es uno De los ministros Queridos Culfas Lo que tiene Es la La posibilidad De tener el escudo Del Fondo Monetario El escudo Me refiero a Que está negociando Con el Fondo Monetario Internacional Y ahí radica un punto Importante Porque lo que se está Tratando de lograr Por lo menos En estos momentos Es ver Si se logra Mostrar Un éxito En cuanto a la negociación Con el Fondo Antes de noviembre No suena No suena tan fácil Hoy Porque hay Cuestiones Que no están siendo Bien vistas Por el Fondo Monetario Como por ejemplo Estos cambios Y el temor A cómo se van a llevar Adelante Algunas cuestiones Económicas Si en favor En este sentido Aparece ahora La posibilidad De que Empiece a darse Un aumento De tarifas Y eso va a tener Relación directa Con la menor cantidad De subsidios Que aporte el gobierno Para que hoy Estemos pagando tarifas Que claramente Son altas Pero no Lo altas Que deberían ser Eso significaría También que el gobierno Estaría haciendo Un menor gasto Lo que se llama Baja Del gasto estatal Bueno Ahí va parte de eso Y es uno de los puntos A los que el Fondo Monetario Apunta Que el Estado Empiece a gastar menos Y se empiecen a reacomodar Por ejemplo Las tarifas Muchas grietas Son las que hay hoy abiertas Habrá que ver Cuáles se pueden Llegar a cerrar E insisto En el plano económico Habrá que ver también Cuánto es la duración Que tienen Los ministros Hoy Relacionados Con el ala económica Que son de los pocos Que Alberto Logró sostener 10-23 Ahí venimos Presentó Dau Líder global En ciencia De los materiales Y presente En Argentina Desde hace más De 60 años Con soluciones Innovadoras Y sustentables Para empaques Infraestructura Y cuidado personal Tienes 24 Joaquín Mujica Díaz ¿Cómo le va? Matías Buen día ¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron la semana? ¿Cómo va? ¿Cómo va bien? Bien Bueno La terminamos movida Y la estamos Arrancando movida También Con todos estos Con todos estos cambios Con todas estas noticias Que Bueno Se precipitaron A mitad de la semana pasada Y que veremos Cómo sigue ¿No? Yo creo que Esto es un Un parate A algo que después Va a seguir Me parece Sí Mirá Si miramos para atrás Hace exactamente Una semana Hablábamos de la posibilidad De que Hay una renovación De gabinete Pero que no estaba muy clara Y el martes Siguiente Hablábamos de que Alberto Fernández Había decidido No renovar el gabinete Hasta las elecciones De noviembre Bueno ¿Cuánto ha pasado? ¿No? ¿Cuánta agua Ha pasado debajo del puente Después de ese tiempo? En nada En absolutamente Una semana El gobierno Terminó renovando A varios funcionarios Después de Dos días El miércoles Jueves de la semana pasada Donde Yo creo que A nivel de crisis política Es la peor Que ha tenido el gobierno Sin dudas Digo Tiene diferentes ópticas Pero sumado A lo del vacunatorio VIP Y a lo de El escándalo De Olivo Por el cumpleaños De Fabiola Están ahí Esos tres Digamos En primera plana Pero esta Esto ha sido un autoboycott Como hablamos la semana pasada Que bueno Finalmente Terminó con El cambio de gabinete Están cables de autoboycott Y no de autogolpe Que tal vez Era un poco duro Pero bueno Algunos prefieren Llamarlo así Si me parece Me parece Que por ahí El concepto justo Para describirlo Es un autoboycott Este Digamos Me parece que Han jugado demasiado El ala más cristianista Te diría Reordenamiento Ah claro Sí A ver Dirigente de la cámpora Me han dicho La semana pasada Fue una discusión fuerte Bueno Cada uno interpreta Interpreta las discusiones Y la política Como le conviene Pero bueno Abóquémonos A lo nuevo Que tiene que ver Con Primero Que hoy se jura Juran los nuevos ministros Y segundo Se diría Con la noticia Más fresquita Que tenemos Que es que Se solucionó El conflicto En Tucumán Que por ahí Para Aquellos que no estaban Tan al tanto Manzur fue designado Jefe de gabinete El día viernes Por la noche Pero No estaba del todo Cerrada su sucesión En Tucumán ¿Por qué? Porque Manzur está peleado Con su vicegobernador Es claro Que como Que pasa cuando Un gobernador Deja de ser gobernador Es claro eso Va el vicegobernador Está para eso No hay dudas De eso Para eso está la constitución Que marca Cuál es el camino A seguir Manzur debía Renunciar a su cargo O tomarse licencia Y quien lo sucede Es básicamente Su vicegobernador Claro el problema Es que Manzur estaba peleado A muerte Con su vicegobernador De hecho Osvaldo Que es quien Lo acompañó a Manzur Le presentó una lista Paralela En las últimas elecciones Las elecciones De la fin de semana Pasado Claro Con lo cual Compitieron Ambos Y algo similar A lo que pasó En Santa Fe Matías Donde Perotti Apoyó una lista Y Alejandra Revena Fue con Agustín Rossi En la otra lista Y esas relaciones También están partidas Bueno ¿Qué pasó? Bueno Acá pasó Digo Esta es la política Nacional En estado puro Manzur no quería Que asumiera Su vicegobernador Porque no le quería Dejar La provincia A él Porque eso implicaba Tener el control Y al gobierno Tampoco le convenía Y al gobierno Tampoco le convenía Entonces ¿Qué hizo Manzur? Bueno Yo asumo Como jefe de gabinete Pero arreglenme Este lío ¿No? Bueno Alberto Fernández Se comunicó Con Jaldo Le dijo Que lo necesitaba En la provincia De Buenos Aires Lo necesitaba En el gobierno Nacional Trabajando Y fue muy claro El motivo Era Para sacarlo Del medio En esta interna Peronista Provincial ¿Sí? Entonces Lo querían Lo querían acá En el gobierno Y Que haya un acuerdo Para que Juan Manzur Ponga A su sucesor A cargo De la gobernación Y que Jaldo Ponga a su sucesor A cargo De la legislatura Que es lo que Controlaba él Digo La constitución Hagámosle un bollito Y tiremosla Pero Pero más o menos Así se manejaba Se le dio Porque a Jaldo No creo que le hayan Dado un gran cargo Tampoco No por eso Sabemos que es un cargo Freezer Para sacárselo de encima Esa era la idea Traerlo para Buenos Aires Bueno ¿Qué pasó? Jaldo se plantó Matías Jaldo no quiso Venir Jaldo dijo que no Que él se quería Quedar en la provincia Por más Que se haya pedido El presidente ¿En qué terminó todo? En una reunión Hoy a la mañana En Tucumán Entre Manzur Y Jaldo Mano a mano Poniendo sobre la mesa Las diferencias Y terminaron por arreglar Que Jaldo se queda En la provincia Y que va a ser Quien gobierne Cómo debería ser Y cómo va a ser Respetando la discusión Exactamente Y Manzur Tiene un vuelo Dentro de una hora Aproximadamente A Buenos Aires Porque la jura Es a las 4 de la tarde En casa de gobierno Así que Manzur Asume Y lo digo así Porque durante el fin de semana Hubo muchos rumores De que si Jaldo No Este No quería Venir al gobierno Y se empecinaba A conseguir En la línea sucesoria Manzur quizás No aceptaba asumir La jefatura de gabinete Digo Por eso Por eso Se puso mucho foco En este hecho puntual En la provincia de Tucumán Porque parecía De momento parecía Como que no No iba a haber jefe de gabinete El día de hoy Lo que está claro Joaquín Es que a Jaldo Esto gratis No le va a salir El hecho de atornillarse Al lugar que le corresponde No Seguramente no Me parece que lo que hace Manzur Acá es Usar pragmatismo puro Acordar Pero ahí Sanchar No va a seguir Ahí la relación Está rota La relación de Tucumán Con el gobierno Tampoco va a ser fácil Ahora Para nada Teniendo en cuenta Mucho menos Teniendo en cuenta Que Manzur Va a ser el jefe de gabinete Pero bueno Me parece que eso Dejemos que pase un poco El tiempo Para ver Cómo se acomoda eso Y qué tan práctico Es Jaldo Para seguir adelante Teniendo en cuenta Que a partir de ahora Va a controlar Una provincia Donde la gran mayoría De los intendentes Responden a Manzur Y después de Haber seguido El camino contrario Al que quería El presidente Y al que quería Manzur Me parece que tenemos Que ver Eso por un lado Por otro Sí, eso Eso por un lado Por el otro Vamos a lo Clave del día de hoy Juran los ministros Los cambios En el gabinete Los repasamos rápido Matías Manzur Como dijimos Entra Sale Santiago Cafiero Que se va A Canciller Esa es una De los arreglos Fundamentales Del acuerdo Cristina Alberto Fue Que Guado de Pedro Y Santiago Cafiero Se quedan los dos En el gobierno Uno en su lugar Importantísimo Como el Ministerio Del Interior Y el otro El Freezer De Cancillería El otro Exactamente El otro Es el Canciller Desplazando A Felipe Soledad Que como todos Habían en el gobierno Tenía el boleto picado Tales así Que Soledad se enteró Cuando estaba En una cumbre De la CELAC De que la habían dejado Afuera de la Cancillería Y no se presentó Todo prolijito ¿Viste? Todo perfecto Sí, todo muy lindo Estuvo Después El regreso De Dirigentes De mucho peso político Muy conocidos En el peronismo Como el caso De Aníbal Fernández Que vuelve A El gabinete Esta vez para ocupar El lugar De Sabina Frederick Se remorió Mucho de Aníbal Le hemos hablado En otras oportunidades Que iba a ser El sucesor Aníbal creo que pasó Creo que iba Estuvo candidatado Hasta como Ministro de Economía Más o menos Aníbal Fernández En la previa Se decía De ocupar Cualquier cargo Ya Sí, es el dirigente Político Con más Tiempo de encargo En el Estado En este país Para que se den Ustedes una idea Aníbal de pasado Ha sido Ministro de Justicia Ministro del Interior Intendente Ministro del Gobierno Durante los años 90 En la provincia de Buenos Aires Digo, bueno Ha sido de todo Y vuelve ahora Con el fin El gobierno ¿Para qué lo quiere? Para darle volumen político Al gabinete Porque es un nombre de peso Y porque necesita voceros ¿Sí? Necesita gente Que defienda La gestión Y Aníbal Fernández Sabe muy bien de eso Y reemplaza A Sabina Frederick Que la verdad Que venía A los tumbos En el ministerio Acá hay una buena noticia Para el gobierno Que es que Aníbal Y Bernie Se llevan bien ¿Sí? Eso seguro Son iguales No se van a andar No se van a andar Cuestionando En los programas De televisión Ni en la radio Ni en ningún lado Bueno Porque así Sí, así Joaquín Como contamos siempre Los desplantes Y los papelones Que le hicieron pasar Al presidente A Frederick Le pegaron Por todos lados También Sí, Frederick Le pegaron Por todos lados También Frederick Ha hecho lo suyo Digamos Me parece que Frederick Ha sido un poco inteligente En la declaración No era para hacerlo Públicamente Más cuando Si estamos hablando De un mismo partido Sobre todo No es que una Era del pro Y la otra Era del frente de todos No, no No por eso A mí me parece que A ver Frederick Ha sido una ministra Cuestionada Desde siempre Sí Que Alberto Sostuvo 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 Hasta que un día No pudo sostener más Lo mismo que le pasó A Lozardo Digo Hay ministros Que claramente Venían de la mano Del presidente Y que fueron cuestionados Desde el minuto uno Y tienen su final Más temprano Más tarde Tuvieron su final Otro de los que vuelve Matías Julián Domínguez El presidente De la Cámara de Diputados Mucho tiempo En el mi estado Con Aníbal Fernández Hoy compañero Se acuerdan Aquella elección Del año 2015 La interna La paso Para ver Quién competía Con María Eugenia Viviana En la provincia Se mataron Se dijeron De todo Se acusaron De operaciones Políticas Entró Pero lo vuelve Por Luis Basterra Hombre de los gobernadores Que se va Otro de los ministros De muy poder El bajo Llega Jaime Nunca me sale El apellido Jaime Pero sí Me parece Se pronuncia Que es el El hombre Que va a Empezar a Nicolás Trota Otro de los apuntados Lo que tenía El boleto picado Se va Que también Quedó mal parado Muy mal parado Varias veces Sí Pero no por culpa De Trota Es el problema No, no En este caso No Hay una especie De vacío Lo hicieron Varias veces Trota ha sido De los ministros Que quedó en Upside Porque el presidente Decía una cosa Una hora después De la que había Dicho él Digamos Pero bueno Ha quedado Ha quedado mal Trota en general Tiene una gestión Bastante desgastada Por lo que Todo lo que fue La discusión Clases sí Clases no Durante la pandemia Y finalmente El otro cambio Tiene que ver Con Daniel Filmus Otro de los De los hombres Otro insónico Otro de los hombres Digamos De muchos recorridos Sobre todo Acá en la ciudad De Buenos Aires Ha sido ministro Bueno Un hombre También de peso Digamos De peso político Dentro de lo que Es el peronismo Y de eso ¿Sabes lo que le veo Me parece Más allá al peso político Que no sé Cuánto peso político Tiene Vos sabrás mejor Que yo eso Yo lo que le veo Es fidelidad Es un tipo Que se bancó Toda A las veces Que le dijeron Bancanos en esta Tenés que ser candidato En capital Y el tipo Se bancó No sumar No tener votos Que le dijeran De todo El tipo estaba ahí Y no una vez Sí Sí Ahí Matías Tiene que ver A ver El peso Tiene que ver Con el nombre Con la historia Me parece que acá El gobierno apuesta Primero a jugar Con Fijate que son Ministros Domínguez Aníbal Y Filmus Son tipos Que han Tenido un recorrido Durante los gobiernos Kirchneristas Que han sido fieles Como bien vos decís Los tres Digo No han tenido conflicto Con la jefatura Política Que tienen un peso Dentro del espacio Político Digo O sea Tienen un conocimiento Tienen una valoración Sobre lo que han sido Sus gestiones Más allá de que a uno Le puedan gustar O no le puedan gustar Las formas Y cómo han sido Las gestiones Dentro del peronismo Hay una valoración Sobre ellos Y son nombres conocidos Que era un poco Lo que le va a dar Más volumen Al gabinete ¿No? Que era A ver Era una de las discusiones Internas Era básicamente Cuántos pesos Tenía el gabinete Porque Luis Basterla No era un hombre Muy conocido En el ambiente Sabina Frederick Tampoco Bueno Acá Lo que se está haciendo Es tratar de darle Mayor entidad Al gabinete Daniel Filmus Va a llegar Por el único Al que Alberto Fernández Le aceptó la renuncia De toda esa camada Que presentó la renuncia El miércoles Que es Roberto Salvareza El único funcionario Cerco a Cristina Que aceptó Así que hoy A partir de las 4 de la tarde Tenemos nuevo gabinete También va a estar El nuevo vocero de prensa Recordemos que Juan Pablo Biondi Apuntado por Cristina Kirchner Renunció En forma indeclinable El día viernes Va a estar Juan Ross El nuevo vocero Que ya venía trabajando Salta de Fernández Y hoy a partir de las 4 Tenemos nuevo gabinete Veremos como empieza A funcionar Para más adelante Joaquín quedará Ver qué pasa Con los sobrevivientes Por ejemplo Guzmán Y Culfas Que son los dos grandes Apuntados Que estaban en el listado De los que iban a volar Ahora también Sí Me parece que ahí Alberto Sí ganó una batalla Guzmán finalmente Por ahora ganó una batalla Pero digo Si hablábamos una semana Dos semanas por atrás Sabíamos que Culfas Y Guzmán Parecía que estaban Estaban fuera del gobierno Y de jueves y viernes De la semana pasada Cuando empezó la danza De nombres de quienes se van Y quienes quedan Nunca pero nunca Estuvo La posibilidad De que Guzmán se vaya Esa es la realidad O sea Guzmán Tenía el cargo asegurado La semana pasada Aún en medio de Todo el caos Y toda la batagola De enfrentamientos Que hubo entre Kirchnerismo Y el albertismo Así que me parece Que esa Sí es una batalla ganada Para Alberto Veríamos cuánto dura Joaquín muchas gracias La seguimos mañana Matías un abrazo Anden bien Joaquín Mujicadía Estando y venimos No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Unfis vamos a cuidarte En Unfis venís a encontrarte Buenos Aires Vacunate Plan Provincial Público Gratuito Y optativo Contra el COVID-19 Continúa en Merlo La preinscripción A la campaña De vacunación Contra el COVID Conocé los puntos Donde podés acercarte A preinscribirte Para recibir la vacuna Contra el COVID-19 Ingresando en www.merlo.gov.ar Barra vacunate Recordá que si ya te inscribiste online No es necesario volver a hacerlo Buenos Aires Vacunate Gobierno del Pueblo de Merlo Junto al vecino Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana En vivo En Twitter Arroba Las Claves ECO O reviví todo lo que pasó en Instagram Arroba Las Claves ECO En Facebook.com Barra Las Claves ECO Y en nuestro canal de YouTube Las Claves ECO Auspicia este segmento La Bolsa de Cereales Primera entidad agroindustrial de la Argentina Todos los días tomamos miles de decisiones Las más importantes son las que tomamos Cuando pensamos en los demás En Bayer Innovamos para que cada día Podamos tomar más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud Y cosechar un futuro más sustentable Y eso Es bueno Bayer Cuidemos lo bueno La innovación en nutrición Es Nutrimax Las mezclas balanceadas Con macro y micronutrientes Para potenciar el rendimiento De todos tus cultivos Nutrimax Es argentino Es de Bunge En Profértil Amamos ser de la tierra del alimento Es que en definitiva Nuestra urea Llega a tu mesa Transformada en pan Ensalada Milanesas Y miles de productos más Porque somos de la tierra del alimento Y en ese origen Está todo Profértil Vida Para nuestra tierra Hola Matías Muy buenos días Para vos El equipo Y la audiencia Bueno En el terremoto de noticias De la semana pasada Una de las últimas Y que no llegamos a comentar Fue la salida Del ministro de agricultura Ganadería y pesca El formoseño Luis Basterra Recordemos que era El ministro Vegetariano Que realmente No tuvo un papel Demasiado Vistoso Fue Muy opacado Por el ministro De desarrollo productivo En cuestiones que hacían A lo que era La agroindustria Matías Culfa Fue el que Tomó la delantera El que Encabezaba Reuniones A veces con Basterra Pero a veces solo Y bueno Tuvo un papel Este Que no Que quedó como limitado A pequeños anuncios De pequeños productores Bueno Nada Este Muy relevante Tampoco tomó posición Con los avances Que tuvo el gobierno En contra del campo Sea desde el aumento De retenciones O Este El cierre primero A las exportaciones De maíz Que después se desarmó O el cierre Y después Es restricción A las exportaciones De carne Este No No tenía Un papel definido Nadie en el campo Lamentó Que sepamos La salida De Basterra Pero tampoco Celebraron La de su reemplazante Su reemplazante Como por ahí Ya han leído Es Julián Domínguez Julián Domínguez Fue ministro De Agricultura Entre 2009 Y 2011 Cristina Kirchner Lo trajo Un poco Para mejorar La relación tensa Con el campo Tras la La crisis De la 125 Recordemos que Esa crisis Fue en 2008 Duró cuatro meses Fue muy terrible Y complicó Bastante El papel Del gobierno De Cristina Kirchner En las legislativas Del año siguiente En 2009 Habían entrado Varios agrodiputados Digamos Vino como A pacificar En ese momento La Secretaría De Agricultura Se convirtió En Ministerio De Agricultura Que era Un viejo Pedido De algunos Componentes Digamos Del sector Agropecuario No cambió Demasiado La cosa En cuanto Al poder Que tuvo Pero Por ejemplo Impulsó El plan Estratégico Agroalimentario Ese famoso PEA Que tuvo Dos fases En el que Participaron Decenas De organizaciones Este Para poner Objetivos De desarrollo Del agro Quedó Nada Ese plan Estratégico Pero fueron Cosas como Que permitieron Ir poniendo Paños fríos A la relación Que había quedado Muy lastimada Después de la 125 Bueno Ahora vuelve Julián Domínguez No se sabe Que puede Traer entre manos En cuanto A anuncios En cuanto A cosas Buenas Para el sector En el sector Reciben Con cautela Dicen Bueno Hay que ver Más allá De los nombres Que es lo que Propone Que es lo que Va a hacer Estamos dispuestos A un diálogo Digamos Es como No agresiva No agresivo El recibimiento Pero tampoco Es entusiasta Me da la sensación Así que bueno Esta es la situación Y habrá que ver Que tiene Para anunciar Suponemos Antes De que sean Las elecciones Para contentar Al sector Ya El topo Rodríguez Un diputado Alabañista Dijo que Lo que no puede Aceptar Es este Proyecto De Guzmán Que pide Que al gobierno Le dejen Mantener las retenciones A la soja En un 33% Pero no contempla La devolución A los pequeños Productores Así que ya Un poco Le han marcado La cancha Veremos Como Sigue la cosa Bueno Será Hasta mañana Y que tengan Un muy buen día Una muy buena semana Todos los días Tomamos miles De decisiones Las más importantes Son las que tomamos Cuando pensamos En los demás En Bayer Innovamos Para que cada día Podamos tomar Más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud Y cosechar un futuro Más sustentable Y eso Es bueno Bayer Cuidemos lo bueno Tan esenciales Como el agua Nitrógeno Azufre Y zinc Para que tus cultivos Alcancen el máximo Rendimiento Y rentabilidad Esta es la esencia De Solmix La solución fértil De Bunge En Profértil Amamos ser De la tierra Del alimento Y como la superficie Cultivable De nuestro planeta Es siempre la misma Se vuelve fundamental Optimizar el rendimiento De cada hectárea Con los nutrientes Necesarios Profértil Vida Para nuestra tierra Cada tema Necesita una voz Autorizada Para explicar Lo que sucede La información Confirma de autor En las claves De la mañana Los ministros Que cambia Es el de Agricultura Entra Domínguez Sale Basterra Y para saber Cuál es la opinión Del campo Sobre esto Estamos en contacto Ahora con Carlos Zacquetón Y él es presidente De Federación Agraria Argentina Carlos ¿Qué tal? Matías Bonelí Buen día Matías ¿Cómo vas? Bien Carlos Bueno ¿Cómo les cae esto? Ustedes tuvieron Una buena experiencia ¿No? En la gestión anterior De Domínguez Al Frente de Agricultura ¿Cómo lo ven ahora esto? Sí Puede Retomar No solo el diálogo Sino algún tipo de acción Obviamente Que esto Más allá de los nombres Depende De De la voluntad Del gobierno Y Ojalá que Que esto Termine Con el conflicto Se pueda resolver El tema De la carne Muchos otros Que están postergados Y Lamentablemente No No han tenido El curso Que Uno hubiese querido Pero No solo queremos Un gobierno Para estos dos meses Queremos un gobierno Para los próximos dos años ¿No? Claro Bueno Está bien lo que marca De los nombres Y ahí va a ir Una de las preguntas Si les cambia algo El cambio de nombre Justamente O Ya lo ven Como una Eh Actitud Por parte Del gobierno En general Tal vez Si queremos Ir al lado Más Más Duro Del gobierno Que será La kirchnerista Eh Entiende Que podría haber Un cambio En ese sentido O Con Domínguez O con quien fuera Vamos a seguir Más o menos Igual que ahora Creo que Domínguez Tiene Mayor Peso Específico En las decisiones Eh Pero Pero que Claramente Eh Las decisiones Eh O O la idea Del gobierno Como hasta Hace muy poco Eh Eran claramente Adversas Al Al campo Eh Y esto Hay que ver Después de De las elecciones Eh De las PASO Eh Si realmente Cambió La intencionalidad Del gobierno Más allá De los nombres Que pongan Y que ojalá Así sea Y que haya Un Una intención Eh De generar Eh Certidumbre E impulso A la producción Claro Claro ¿Tienen previsto Ustedes algún Encuentro Con Domínguez Está claro Que asume hoy ¿No? Pero ¿Tienen Algún encuentro En mente Ya algo Pedido Sí 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 Ya estuvimos Hablando Yo estuve Hablando Anoche Con él Eh Y obviamente Que Eh Para el día De hoy Por mi agenda Y por El lugar En donde me Encuentro No No puedo Asistir A la A la jura De De su cargo Pero Me pidió La semana Para él Reacomodar Su equipo De trabajo Eh Y la semana Que viene Que ya Eh Tuviéramos Encuentros Con la mesa Enlace Y con las entidades Para ir Resolviendo Los temas Que hay La idea Es que vayan Todas las Entidades Del campo Sí 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 En una primera Intancia Sí Eh Luego Cualquier Situación Particular O más Puntual Que tenga Cada entidad La resolverá Eh De manera Particular Y obviamente Eh La idea Es pedirle La apertura O la normalización Mejor dicho De la exportación De carne Eh Podría ser La semana Que viene El encuentro Por ejemplo Sí 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 La semana Que viene Ya quedamos Incluso Esta semana Ya ir Trabajando Con Con los Equipos Técnicos Para ir Tratando De acercar Posiciones Claro Claro Y ¿Y hay una Predisposición Por parte De Domínguez En cuanto A esto O Calculo Que tendrá También Que ser Algo A A Consensuar En el Resto Del Gobierno ¿No? Supongo Que sí Pero También Sí Le vi Una Intencionalidad De De Tratar De Resolver Del problema Ajá Ajá Bien 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 Aquetoni Muchas gracias Bueno Gracias a vos Hasta cualquier momento Igualmente Muy bien Carlos Aquetoni Titular de Federación Agraria Importante Porque Es algo que se viene pidiendo Hace rato Realmente Si Si logran Algún tipo De De mejora En este sentido Sería un buen Buen inicio De gestión Para Domínguez 1053 Auspicio Y venimos Cuando tu familia Depende de tu negocio Para vos Es esencial En Mercado Libre Y Mercado Pago Te ayudamos A seguir trabajando De la manera Más segura Para todos Mercado Libre Codo a codo Hasta que llegue Lo mejor Somos PAE Líder Global De Energía Ofrecemos productos Y servicios A la industria Y estaciones De servicio Estamos presentes En todas las cuencas Productivas Y llegamos con gas natural A todo el país Y la región Producimos petróleo GLP Energía eléctrica Y renovable Operamos la red De estaciones De servicio Más moderna Y con la mejor Atención al cliente Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía Para la industria Con Movistar Prepago La primavera La disfrutás Mucho más Con tu primera Recarga De 150 pesos Tenés mil pesos De crédito Más 4 gigas Para navegar Como quieras Y redes sociales Todo gratis Por 30 días Pedí tu chip Promoción válida Desde el 1 del 9 Al 30 del 9 Del 2021 Más información En www.movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida Tigre es todo Para mí Es el lugar Que a mí me permitió Crecer Acá yo estudio Trabajo Entreno Acá me siento tranquila Hacen horas Para nosotros Para todos los jóvenes Tigre siento Un lugar deseado Donde todos queremos estar El que elijo Para estar todos los días Es mi vida Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida En Tigre Trabajamos para que Nuestros vecinos Disfruten su vida Tigre Municipio Intendente Julio Zamora Veo veo Una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos? ¿Qué ves? Flow es para vos Más información En flow.com.ar Yo composto Un escobar ¿Y vos? Las compostigres Son recipientes Donde se puede Descomponer la materia orgánica Con el fin de obtener Un abono ecológico Compostaje Para nutrir plantas Y o huertas No producen mal olor No acumulan suciedad Ni atraen moscas Así solucionas Gran parte del problema De la basura Y fertilizas tu suelo Si querés saber más Entra a escobar.gov.ar Barra escobar sostenible Barra yo Guión composto Escobar sostenible Ariel Sujarchuk Intendente En Pro Fertil Amamos ser de la tierra Del alimento Y como la superficie Cultivable De nuestro planeta Es siempre la misma Se vuelve fundamental Optimizar el rendimiento De cada hectárea Con los nutrientes Necesarios Pro Fertil Vida Para nuestra tierra Para promover Una Argentina Con más Y mejor industria El grupo Techint Creó Pro Pymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad De sus pymes Y clientes Y proveedoras Pro Pymes El compromiso De Techint Con su cadena De valor En Esteban Echeverría Contamos con el Centro de Atención Al Vecino CAV 0810 999 6800 De lunes a domingo De 6 a 22 horas Podés comunicarte Por sugerencias Información Pedidos Y o reclamos Municipio de Esteban Echeverría Elegimos estar Chevrolet Cruze Un auto inspirado En una generación Única Que nació en el mundo analógico Y creció en el digital Son personas que cuando escuchan Saben de qué se trata Y que para conectarse a internet Solo tienen que subirse a su Chevrolet Chevrolet Cruze Encontrá lo mejor de dos mundos Encontrá nuevos caminos Venite a la provincia donde las cosas Se hacen cada 4x3 Porque vas a tener 4x3 en alojamiento Vas a poder disfrutar paisajes Cielo Cultura Y nuestros sabores Promo San Juan Turismo Responsable SanJuan.tour.ar La tecnología evoluciona Y vos avanzás con ella Por eso creamos el Plan Canje Samsung Donde el producto Samsung que dejás Trae algo nuevo Ingresá en samsung.com Barra AR Barra Microsite Barra GPS Guión Medio Online Y enterate más Ventila los ambientes de manera cruzada Distribuida y permanente Hacelo en tu casa y en el trabajo Así evitas el contagio y la circulación del virus Por orientación y consultas Comunicate al 148 las 24 horas O al 147 todos los días de 8 a 20 horas Y por emergencias al 107 las 24 horas Por favor, seguí cuidándote San Martín Estado presente Muy bien, tiene 58 Nos estamos yendo Es justo que se nos va Se fue volando la mañana Primer programa me decía Lemos por privado Primer programa Desde que arrancó Las claves de la mañana Que no tiene música No me gusta eso Un tema No pudimos pasar Nada, ni uno Ni uno Bueno, es que había Había mucha Mucha información Mucha información realmente De hecho la entrevista con Aguetoni La tuvimos que hacer Un poquito más corta De lo que teníamos Porque se nos iba Bueno, pero dejó varias cosas en claro Igual ¿Cómo? Que dejó varias cosas en claro Sí, sí, corta Pero estuvo conciso Y dejó un par de cositas Que se van a encontrar La semana que viene con Domínguez Es un tema realmente Sí, como para tratar de acercar posiciones con el campo Y que es necesario Porque el gobierno Nosotros hablamos de capital y provincia Porque somos demasiado porteños Pero el gobierno perdió en lugares como La Pampa Lugares donde no suele perder Y si pierden La Pampa es campo Eso es campo puro O sea que la situación del campo hoy con el gobierno La relación entre el campo y el gobierno Influyó realmente mucho en esta elección Calculo que estarán intentando también revertir esa situación Entre tantas otras porque perdieron en varias provincias Bueno, como vos bien dijiste al principio del programa Medidas eleccionalistas Para tratar de acercar posiciones con aquellos sectores Que no venían bien de cara al 14 de noviembre Bueno, nos vamos Bueno, nos fuimos entonces Nos vemos mañana a Jurtado Mañana estamos de vuelta con las claves de la mañana Boneli, que la pase bien Dale, vamos, chau 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 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios